hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos el equipo has ya tiene unidad de potencia para la nueva normativa de la temporada 1026 y el y el conjunto escudería ferrari es el elegido y bueno como sabemos el conjunto estadounidense renueva su colaboración técnica con el equipo italiano hasta la temporada 1028 asegurando así a largo plazo su motor su unidad de potencia y bueno ahora sí más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como como sabemos los inicios de esta colaboración se remontan a la temporada 1016 donde el equipo norteamericano has montó por primera vez un una unidad de potencia un motor de escudería ferrari y bueno ambos compartieron un total de 178 grandes premios donde consiguieron más de 200 puntos 200 puntos y tenieron en sus filas a pilotos de la talla tales como román roja nico hulke merken va a abandonar el equipo finales de la actual temporada o kevin magnusen y bueno con la nueva normativa que se viene para la temporada 1026 muchos son los conjuntos que decidieron a apostar por otra marca para ser competitivo y bueno un ejemplo es el caso del equipo aston martin que montará unidad de potencia de la marca honda a partir de aquel mismo año o el equipo el pin que está a la espera de poder apostar por las unidades de potencia del equipo mercedes benzi bueno sin embargo esto no fue el caso del equipo hass f1 team quienes ya manifestaron en diversas ocasiones que estaba más que orgullosa la unidad potencia proporcionada por escudería ferrari poco fiable durante algunas algunas campañas como lo fue en 2022 pero con una potencia al alcance de pocos y bueno es por ello que haya o comad su director del conjunto domicilado en bamburi quiso agradecer a los del conjunto italiano esta extensión de contrato que será hasta el año 2028 y bueno estoy encantado de ampliar nuestra relación con la escudería ferrari 2020 como organización solo hemos competido con unidades de potencia ferrari y tener esa estabilidad continua de cara al próximo conjunto de regulaciones unidad de potencia es una parte clave de nuestro desarrollo continuo eso es lo que aseguraba el jefe del equipo estadounidense y bueno la relación con la escudería ferrari siempre ha sido especial para nosotros fueron fundamentales de la génesis del programa a los primeros días se han seguido y han seguido siendo un socio técnico valioso para nosotros durante las últimas nueve temporadas eso aseguró para proseguir y bueno y esto es lo que aseguró para para concluir el mismísimo comad su estoy encantado de que tengamos más temporada por delante y quiero agradecer a fred basur y a muchos otros en la escudería ferrari por seguir demostrando seguir demostrando fe en nuestro proyecto este anuncio es sólo otro ejemplo de la ambición a largo plazo del equipo haz es así como es como la escudería americana la escuadra americana cerró una faceta vital para el futuro del conjunto estadounidense el motor tendrá el motor que va a tener a partir de la siguiente normativa que entrará en vigor en 2026 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao